Todos los deportistas profesionales y todos los atletas es un sueño hacer parte de unos Juegos Olímpicos y yo no soy la diferencia, estos son mis segundos Juegos Olímpicos y los estamos disfrutando obviamente al máximo. Va a ser una carrera muy muy exigente, va a ser una carrera muy dura, vamos a tener que competir al mediodía, es muy húmedo y hay mucha subida, entonces normalmente sobre el papel nos viene muy bien a nosotros, lo importante va a ser recuperar estos días, comer bien y no pillar ninguna enfermedad. Bueno, estar con estos corredores que hace años eran mis ídolos es algo que me inspira mucho, no me paraba a pensar cuando yo los veía por televisión, ahora estoy en un Olímpico con ellos, es demasiado importante para mí, una meta cumplida y otra meta es hacer muy bien la carrera. Sí, son unas expectativas grandes, todos venimos del Tour de Francia, venimos con una forma demasiado buena para afrontar este Olímpico, entonces cualquiera que se sienta bien este día puede hacerlo demasiado bien y la idea es que Colombia esté en lo más alto del podio. El ambiente muy bien, hemos estado compartiendo mucho tiempo con ellos, diferentes momentos en la selección, en los mundiales, así que bien, bastante bien adaptados y creo que va a ser un muy buen grupo, que va a ser la diferencia para el circuito, todos sabemos lo que tenemos que hacer, estamos convencidos de hacerlo mejor, así que seguro estará bien. Bueno, para todos los colombianos un saludo muy especial, decirles que estamos trabajando mucho, hemos trabajado mucho para venir a representarlos, todos somos un solo país, todos debemos de ir en la misma dirección y siempre con trabajo y esmero se logran las cosas, así que seguimos trabajando también para darles orgullo a ustedes, la motivación para seguir adelante y seguir trabajando. Muy bien, la sensación en este momento aquí en la cama, una maravilla, muy bonito, tengo el Montefugio al fondo, esta mañana estuvimos entrenando en un circuito duro, todo excelente, estamos con ganas, lamentamos pues que se haya perdido el cupo de Daniel, porque obviamente pues perder un cupo de esa manera es un poquito jodido porque realmente hace mucha falta tener un corredor de más, pero bueno, los cuatro estamos bien, obviamente las carreras de un día como Juegos Olímpicos son muy especiales, solamente un día, esperemos que estemos súper bien, que hayamos descansado bien del Tour de Francia, y hoy estuvimos en el circuito, hace mucho calor, el circuito está muy muy duro, muy bueno, entonces vamos con toda. Síganos viendo muchachos, nosotros iniciamos este sábado 24 de julio, ¿cierto? De julio, sábado 24 de julio vamos a estar compitiendo para que nos hagan barra pues, aquí estamos, es que siempre vamos a dar lo mejor, el resultado pues esperamos que sea también el mejor. Un abrazo bien grande.